Por medio de un comunicado de prensa, el Minae Sinag lamentó el incidente donde un cocodrilo le quitó la vida a un hombre en golfito, que estaba dentro de un río arbaleateando, lo cual es ilegal, e insisten en que la población se informe y mantenga buenas prácticas con la vida silvestre para reducir las interacciones con cocodrilos. Sobre este tema, las autoridades de ambiente van a hacer una investigación en el lugar para entender la dinámica ecológica y el comportamiento de ese cocodrilo. Indican que no es un comportamiento que se haya presentado en ese lugar en otras ocasiones, por lo que podría haber causas de fondos científicas que todavía necesitan entender, con mayor detalle para poder establecer las medidas técnicas pertinentes. Angie Sánchez, coordinadora de vida silvestre del SINAC, recordó la importancia de trabajar unidos en procesos de educación ambiental en las comunidades, ONGs y gobiernos locales, para prevenir este tipo de accidentes y proteger a las personas y a la fauna silvestre, ya que ante este tipo de situaciones todos son afectados. Precisó que es importante también que hay prácticas que se realizan que pueden estar promoviendo estos accidentes, como la alimentación de cocodrilos, que hace que estos pierdan sus comportamientos naturales y relacionen a las personas con comida. Para sensibilizar a los diferentes actores que tienen que ver o que están en contacto con la fauna silvestre, incluidos los cocodrilos, para implementar buenas prácticas y tratar de prevenir este tipo de situaciones tan lamentables que ponen en riesgo a las personas, pero que también ponen en riesgo a los animales silvestres. Es importante mencionar que los compañeros del área de conservación OSA estarán realizando investigaciones en campo para determinar aspectos ecológicos del sitio, del comportamiento del cocodrilo. Van a hacer una evaluación técnica y científica para poder determinar las causas de este lamentable hecho y poder tomar las medidas técnicas necesarias. El comportamiento natural de los cocodrilos, al igual que la mayoría de la fauna silvestre, es alejarse de la presencia humana. Los cocodrilos se pueden defender cuando sienten miedo o están siendo atacados, también cuando su comportamiento ha sido modificado por personas que les dan alimento. Por otro lado, Laura Porras, del Instituto Internacional en Conservación y Manejo de la Vida Silvestre de la Universidad Nacional, indicó que esta situación es lamentable y dijo que el lugar donde ocurrió el incidente es parte del hábitat natural del cocodrilo. Por ello, manifestó que las personas, al conocer la presencia de un depredador como este, deben tomar las medidas necesarias para evitar entrar dentro del hábitat que está siendo usado por el animal, teniendo en cuenta que es un animal que en ciertas situaciones puede ser peligroso. Una hembra podría estar defendiendo el nido si estamos en época de anidación, y los machos podrían estar defendiendo su territorio. Bueno, la situación que ocurrió ayer es muy lamentable, y ante una situación como esta, ante un ataque de un animal silvestre, tenemos que tener en cuenta que los animales silvestres están en su hábitat y lo defienden. Los animales silvestres son peligrosos, son agresivos. Los animales silvestres, desde un animal pequeñito hasta un animal grande, van a defender su territorio, y en el caso de ayer, bueno, pueden haber ocurrido muchísimas cosas, y no es el punto de encontrar un culpable o no, sino que nosotros, como seres humanos, con la capacidad de vigilar nuestras acciones, somos los que tenemos entonces esa responsabilidad. Desde el Minaya hacen un llamado a la población instándola a comprender que los animales silvestres no muestran comportamientos de venganza, odio o enojo, que sus comportamientos son incitivos, y que tenemos que entender científicamente, que en este caso particular que motivó la situación tan lamentable, para prevenir otros eventos. Asimismo, piden a los vecinos de la zona evitar prácticas de venganza y crueldad contra los animales silvestres, que también son parte de las criaturas que comparten con nosotros en el país, y que con maltratarlos no van a promover la mejora de la situación que se presentó en el lugar.